La décima edición del 29 de enero al 3 de mayo La décima edición del 30 de enero al 3 de mayo Se fueron en septiembre y enero 25 de diciembre nos llamaron para decir que habían pasado todos Sí, sí, no me llaman, la quiero, cuídese, yo me voy a cuidar Ahí estaba el servicio y a partir de ahí empezamos a hacer el trabajo en las vías como muchachas No en la iglesia, sino en las vías La película habla sobre un grupo de 15 mujeres aproximadamente Que todos los días cocinan, embolsan y lanzan la comida a los migrantes que viajan en el tren mejor conocido como la bestia Nos enamoramos de estas mujeres, nos impactó mucho su labor De cómo era su vida cotidiana y de cómo lidiaban con todo esto Y cómo lograban organizarse para cubrir una familia, un rol, necesidades económicas Y además ser voluntarias para ayudar a desconocidos Desde el principio fuimos muy claros que lo que queríamos hacer era hacer un retrato íntimo sobre ellas como mujeres y como personas Todo es donado, arroz, frijol, aceite, atún, ropa, zapatos y nadie nos da dinero ni nos paga Luego vienen y nos dicen que nos van a traer pero a veces se les olvida ya y ya no vuelve Era lindo porque estábamos muy involucrados con ellas, ellas nos conocían No fue que fuéramos como una larga temporada a filmar Sino que íbamos pequeñas temporadas varias veces a lo largo de tres años y medio Es muy raro porque a pesar de que las reconocen como grupo Pues no sé, como que aquí empezaron a sentirse personalmente reconocidas como individual Entonces, pues también eso hizo que, pues sí, que agarraran confianza con nosotros Y que lográramos hacer un vínculo más estrecho Dijimos, vamos a contar esta historia y jamás buscamos un apoyo Mi universidad fue quien me facilitó el material Al principio decidimos, pues costear nuestros gastos, hacerlo independiente Y conforme fuimos avanzando nos fuimos dando cuenta de que en la postproducción íbamos a necesitar Y bueno, fue cuando empezamos a buscar apoyos y nuestra primer fuente de financiamiento fue Fondeadora En dos meses juntamos 114 mil pesos, superamos la meta, ¿no? Y fue increíble porque en dos meses yo ya tenía por lo menos para pagar 5 o 6 meses de edición Lo que nos dio un gran respiro y a partir de ahí empezar a buscar apoyos y terminar de concretar la película, ¿no? Fue un proyecto que se hizo con las puras ganas Y la verdad es que es una película en la que todos fuimos aprendiendo en el camino Creo que lo que tú estás viendo en Llévate mis amores Y lo que tú estás sintiendo es realmente porque tú lo estás sintiendo, ¿sabes? Tú como persona 100% agradecido, aunque sea un taco, pero ya nos ayuda, ¿no? Pues es un don que tienen ellas, un don de ayudar a las personas como nosotros Por eso es que estoy viniendo a hacer esto con mucho amor Dar tu primera bolsa es increíble, o sea, sí es como una experiencia Creo que cualquiera que lo haya hecho se da cuenta de que una vez que lo haces no lo puedes dejar Es como un vicio, pero un buen vicio Y creo que es lo mismo que les pasa a ellas Creo que por algo cumplen 20 años este mes de labor ininterrumpida De seguir ayudando a migrantes sin nada a cambio Es muy impresionante ¡Cáigase la rueda! ¡Cáigase la rueda!